Los capítulos 33 a 35 representan un profundo cambio en cuanto al estilo de la narrativa de Cervantes. Ya nos lo anunció antes, las historias de Cardenio y Dorotea son muy parecidas a la que nos narra aquí. Sin embargo, ahora viene el caso más completo del género literario que Cervantes mismo denominaría la novela ejemplar, que manifiesta una elección moral, aunque no sin cierto entretenimiento escandaloso. También se ha llamado a este género la novela urbana del barroco. Lo importante es apreciar que Cervantes es maestro de todo tipo de narración. Ya hemos visto su capacidad de reproducir las esencias de la novela pastoril en Grisóstomo y Marcela, la caballeresca en las fantasías de Don Quijote, la sentimental en la historia de Cardenio, la bizantina en la de Dorotea y la parodia de todas, que se encuentra en los múltiples ecos del antisentimentalismo de la Celestina. Además, hemos visto el realismo de la picaresca en los episodios de Maritornes y Genés de Pasamonte, todo contrapuesto a los ecos épicos del Cid y las numerosas alusiones a Homero, Virgilio y Dante. Ahora confrontamos el melodrama puro y duro. Esencialmente es un triángulo amoroso, pero incluye notas de misterio, psicopatología, traición y venganza. La novela del curioso impertinente sostiene un dinamismo único en Don Quijote, que nos permite ver que Cervantes sí es capaz de suspender los juegos literarios y el humor y narrar de manera tradicional mejor que nadie. Podríamos comparar lo que hace Cervantes aquí con lo que han hecho grupos musicales, tales como los Beatles o Led Zeppelin, que durante sus fases más innovadoras y radicales siempre eran capaces de echarse una canción popular y pegadiza. La novela se desarrolla en Florencia, ciudad en la que se originó el Renacimiento Europeo al redescubrir y diseminar la cultura clásica en toda la Europa Occidental. No olvidemos los contactos íntimos y políticos entre Florencia y Toledo, entre los Habsburgo y los Medici. La trama deriva de un cuento tradicional, pero también refleja el canto 43 del Orlando Furioso de Ariosto. Hay que admitir la presencia de un componente freudiano, quizás incluso hegeliano, en esta tragedia psicosexual, como si se representara en la caída de los personajes la esencia irremediablemente conflictiva de los seres humanos. Y así se establece, al principio, una casi perfecta armonía entre los protagonistas. Todos conocen a Anselmo y Lotario por excelencia y antonomasia, según el lema de los dos amigos, porque andaban tan aún a sus voluntades que no había concertado reloj que así no anduviese. Las únicas diferencias son que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza, a los infinitos cazadores cervantinos. Anselmo se enamoró de Camila, cuyo nombre alude a la heroína itálica de la Eneida de Virgilio, en donde lucha con turno contra Eneas y su asesinato se ve vengado por la diosa Diana. Lotario llevó la embajada. Recordamos los papeles sospechosos tanto de Sancho como de Don Fernando. Anselmo y Camila se casaron y entonces Lotario decidió no frecuentar la casa de su amigo con fin de preservar la honra de la pareja. Anselmo se mostró molesto e insistió en que Lotario siguiera con sus visitas, asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él querría que tuviese. Uy, dada la centralidad de las voluntades de mujeres como Marcela, Torralba, Luzcinda, Dorotea, Aldonza, Lorenzo, entre otras, esa afirmación de Anselmo es temática y ominosa. Lotario le puso excusas, diciendo que cada marido debía tener algún amigo que le advirtiese de los descuidos personales, pero Anselmo no quiso hacerle caso. Aquí hay una intervención sofisticada por parte del narrador, quien esgrime a la vez en primera persona y estilo indirecto libre. Pero ¿dónde hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí Lotario le pide? No lo sé yo, por cierto. Durante esta fase de la amistad de Lotario y Anselmo, cuando el primero se excusaba de pasar tanto tiempo en casa del recién marido, un día los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad, y Anselmo le confesó a su amigo que sentía una gran ansiedad, una angustia, incluso la llamó su locura. El deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y perfecta como yo pienso, y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola de manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad como el fuego muestra los del oro. Para Anselmo no era suficiente la buena reputación de Camila sin que alguien la tentara y le tocaría a Lotario entrar en esta amorosa batalla. Ahora viene una larguísima protestación por parte de Lotario, una concatenación retórica que refleja la educación de la época que empleaba el debate de la naturaleza o los límites de los conceptos como la amistad o la fidelidad a fin de perfeccionar los talentos oratorios y legalistas de los estudiantes. Lotario ofrece gran variedad de argumentos clásicos, lógicos y morales al respecto, incluyendo ejemplos de la Biblia, de la naturaleza, de la poesía e incluso de la vida militar. Empieza citando una frase de Plutarco, usque ad aras, o hasta el altar, para indicar los límites divinos a la amistad. Luego acusa a Anselmo de pensar como los moros, que no son capaces de aceptar la tercera sentencia común de Euclides. Si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!